A ver un poco. Los comisarios generales, no todos, uno llega a comandante, no todos, obviamente, ¿verdad? No todos. Entonces tiene que estar, pues, yo entendí, por eso reitero otra vez, que tiene que quedar, y en todo caso ya pido la reconsideración del texto, que quede como está. O sea, los comisarios generales de la Policía Nacional conforman el cuadro de oficiales, ¿cómo se llama?, superiores de la institución. Ese es el texto que se le acercó incluso. Pero no hay que suprimir ese artículo porque no todos los comisarios generales llegan a ser comandantes. Presidente, o sea, en todo caso ya pido la reconsideración y que se vote nuevamente y que se ponga como estaba luego y como está, los comisarios generales de la Policía Nacional conforman el cuadro de oficiales superiores de la institución. Punto final, ¿verdad? Porque no todos los comisarios, vos no le podés suprimir a esto. El comisario general, uno de todos los comisarios generales llega a ser comandante y otros llegan a ser directores y otros llegan a ser inspectores, ¿verdad? Pero ellos son los que constituyen realmente. Así que yo pido que se vote ese texto, que es el que está urgente. ¡Gracias!